Y aquí estamos nuevamente Y la cumbia peruana Se baila con mucha alegría ¿Con quién? ¿Qué tal amigos? Soy Lisette Soto Y desde aquí, desde Lima Quiero mandar un beso enorme A mi hermana Melisa Soto Que está iniciando en este Nuevo reto, en este nuevo bebé Como lo llamamos nosotros Que es este hermoso programa Contrastes Con Melisa Soto De verdad, te felicito Hermana, sabes que te quiero mucho Sé que te va a ir muy bien Y cualquier cosa, tú sabes que cuentas Conmigo, te quiero mucho Y que este sea Un nuevo año para ti De éxito, no se olviden A ver, Contrastes Con Melisa Soto, te lo dice Lisette Y ahora tú me dices Que no me conoces Que no toques Te pasó el antoño De verme adorado Y me has olvidado Mi gran corazón ¡Uh!